Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Nunca pensé llorar por ti Y pensar que toda mi vida muchos lloraron por mí Nunca pensé llorar por ti Y ahora lloro por ti Ay papi, porque tú me haces sufrir Nunca pensé llorar por ti Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Nunca pensé llorar por ti Y ahora tú también estás llorando por mí Estás llorando por mí Oye, oye, tío Primera vez que estoy llorando Y tú empezó aquella noche en la fiesta Primera vez que estoy llorando Tú me viste bailando con otro Primera vez que estoy llorando Y tú empezó aquella noche en la fiesta Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Oh, oye, tío Primera vez que estoy llorando Nunca pensé que me harías llorar Primera vez que estoy llorando Y menos que tú llorarías por mí Primera vez que estoy llorando Tú me viste bailando con otro Primera vez que estoy llorando Disculpa mi amor, no lo vuelvo a hacer Primera vez que estoy llorando